Y aquí lo que vemos es que Chihuahua, que había estado de una coloración tan intensa como estos otros estados, ya está en colores claros, en la medida en que, como veremos, ha cambiado la intensidad epidémica. Nos resta todavía Durango, Zacatecas, Coahuila también empieza a reducir su epidemia, Nuevo León está aumentándola ligeramente, Querétaro, la Ciudad de México y Baja California Sur, aunque no tiene una trayectoria de cambio hacia arriba, teniendo una población pequeña, todavía tiene una importante intensidad de la epidemia. El estado de Tlaxcala lo mismo, un patrón de descenso con la llegada del otoño, también un pequeño repunte, pero en general estable, y la mortalidad en reducción continua. La siguiente, lo mismo que la hospitalización. El resumen nacional es esta tendencia en donde se ha logrado reducir la mortalidad, a pesar de que en algunas entidades aumenten los casos, y en su enorme mayoría los casos van reduciéndose en las entidades federativas y en el conjunto del país. La primera, 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 la primera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.